Continuamos. Palabras a la comunidad venezolana por parte de la representante Iliana Ross Letinen, jefe del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Qué honor, qué honor estar aquí con ustedes. Quisiera felicitar la organización tremenda que conocemos a tantos de ustedes. Los venezolanos perseguidos políticos en el exilio, VPEX. Y especialmente su presidente, José Antonio Colina Pulido. Muchísimas gracias. Y qué tarde tan excepcional, porque obviamente estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes y con mi colega, mi hermano legislativo, Mario Díez Valar, y tantos otros oficiales, alcaldes y miembros de la legislatura estatal para formar parte en esta ceremonia en honor del gran Simón Bolívar, conocido por todos nosotros en nuestra comunidad como el libertador. Una persona que es una figura crucial en la historia de América Latina y la celebración de su memoria como uno de los líderes más apasionados en favor de libertad, en favor de independencia, sirve como una fuente de inspiración para todos nosotros, particularmente nosotros los exiliados de América Latina. Si somos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, estamos aquí celebrando este gran país, pero a la misma vez ansiosos de poder regresar a nuestra patria natal. Pero además la conmemoración de un día para los exiliados venezolanos es especialmente importante porque ya estamos a unas semanas, a unos meses de una elección de tanta importancia, las elecciones presidenciales de Venezuela, y quiero felicitar a VPEX, a otros grupos venezolanos que están aquí en el exilio, pero que nunca se han olvidado de su Venezuela. Les doy las gracias por los esfuerzos de todos ustedes para animar a los venezolanos aquí en el exilio, en el sur de la Florida, para participar en estas elecciones primarias, no primarias, que ahora vienen en Venezuela, las elecciones presidenciales. Y yo realmente admiro la valentía y el compromiso de VPEX y de tantas organizaciones venezolanas aquí en el exilio con la democracia, con la libertad, con la independencia, que es todos los símbolos y todo lo que representa Simón Bolívar. Así que primero, tener una estatua que es Simón Bolívar, de los ideales que él representa, son ideales que representan lo mejor de nuestra comunidad venezolana y de nuestra comunidad cubana también. El libertador está ahora usando, bueno, lo usan, vamos a decir, Hugo Chávez lo usa, Evo Morales lo usa, Rafael Correa lo usa, el símbolo de Simón Bolívar, igual que los hermanos Castro usan y mal usan el símbolo de José Martí. José Martí no tiene nada que ver con la tiranía de los hermanos Castro, igual que Simón Bolívar no tiene nada que ver con la tiranía de Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y todos esos tiranos. Pero aquí en el exilio, aquí en el exilio sí celebramos los ideales de Simón Bolívar y yo estoy muy agradecida de estar asociada con esta tremenda organización VPEX y también con tantos grupos venezolanos en el exilio y asociada con este día especial, el Día de los Venezolanos en el Exilio y también especialmente muy alegre de estar asociada con una persona, una figura tan importante como Simón Bolívar. Simón Bolívar, José Martí y Agustín Román, tres héroes de lo que es lo mejor de los mejores. Así que gracias por esta oportunidad, gracias por invitar a mi hermano legislativo y una servidora para estar aquí con ustedes, con la estatua de Simón Bolívar, una persona que debe ser celebrado en todos esos países que él ayudó a liberar. Y mientras ellos, los mal gobernantes, lo están usando para quitarle poderes a los pueblos, para asumir más control sobre la comunidad, pero en estas elecciones vamos a decirle presente y que un día pronto ojalá que tengamos libertad verdadera en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador y en nuestra Cuba. Que Dios lo quiera. Gracias. Gracias.